Ayer comentaba yo que en el convenio este de las notarías, el 40 por ciento, 20 por ciento del Registro Civil, de las oficinas de recaudación, sí de recaudación, no, de receptoría de rentas, así se llama en los estados donde se cobran los impuestos. Y dije, nada más lo aclaro para que no vayan a estar pensando que inventé y que eso no está en el documento, claro que no está, dije, uh, lo que sea. Y les voy a contar por qué, porque una vez recibí una carta, era yo dirigente de un partido y alguien me pedía que quería ser diputado plurinominal o regidor plurinominal o no sé qué otra cosa, pero me ponía al final, uh, lo que sea, ya me quedé con eso, quiero ser senador, quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, regidor plurinominal, regidor plurinominal o lo que sea. Y lo de los baños públicos también es una anécdota de que a un amigo le ofrecieron que, este, un intelectual ya ha fallecido, ya lo quiero mucho, porque fueron de los que nos ayudaron en momentos importantes, de los intelectuales que ayudaron y lo querían convencer para que que fuese delegado aquí en la ciudad, en una delegación, y su esposa, amiga también de la miérc bipartisan. Bueno, yo creo… No, esto es el deber de la democracia, dicha señor Macron, de la democracia, y la jerjeh fundamental es que heresa siempre mayonnaise de las libertades y de las mejores fuerzas. admirado por Monsi, por Carlos Monsi, amigo también de Carlos, pero pues con una vida distinta, como suele pasar. Ustedes son periodistas y si les dicen van a ganar más dinero en esta otra ocupación, pues decir no, pues yo no, aunque yo pueda ganar más dinero no es mi oficio o no me siento bien o no trabajo por dinero, trabajo sí para tener mis ingresos, pero en lo que me gusta. Entonces, la esposa, que es un encanto, una mujer extraordinaria, le decía no, tú no puedes. ¿Cómo vas a ser? Porque vas un hombre tranquilo, cuando te lleguen a protestar, ¿qué vas a hacer? Pero pues siempre a los intelectuales los ha fascinado el poder. Sé de cómo hasta un historiador brillante como don Daniel Cosío Villegas quiso en una ocasión ser candidato a senador, porque el poder fascina. Entonces, ese estaba, pero se arrepintió porque tenía él que convencer a otros de que declinaran a su favor y empezó a recibir algunos de los aspirantes para ver si llegaba a un acuerdo. Y uno de ellos le dijo, bueno, yo sí apoyo para que tú seas, yo declino, pero tenemos que ponemos de acuerdo. Así como ayer, pues, ¿qué me va a tocar? Entonces, este amigo me platicaba de que en la lista lo que más le llamaba la atención era que quería la administración de los baños públicos de la delegación. Entonces, eso no está ayer, por eso dije, ¿no? Y los baños públicos, porque me acordé de eso. O sea, ¿cómo se llaman los que cobran en las calles o inspectores? ¿Cómo se llama? Hay un… Vía pública. Vía pública, sí. Faltó nada más ahí. Todos los de vía pública. Vía pública. Vía pública. Vía pública. ¿A quién? Le dio una respuesta a su familia. No, no, no. Ya no me meto… Amor y paz, ya amor y paz. No, es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público, es aleccionador, es para los jóvenes. Es que es muy difícil tener una prueba documental del tejemaneje de la política o de la politiquería. En México el maestro, que es lo que estos ni siquiera saben, no apliquen, el maestro de la simulación era Porfirio Díaz y la política en México siempre se sustentó, hasta ahora que se dan los cambios, las transformaciones, en la simulación. Entonces, el gran maestro de la simulación, de que la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo, era Porfirio, siempre. Pues es democracia, ¿y había democracia? División de poderes. ¿Había división de poderes? ¿Quién era el poder de los poderes? El Ejecutivo. Todo era una farsa, pero se respetaba la forma. Entonces, ¿cómo se entera uno de lo que realmente sucede? Por eso los investigadores de la ciencia política, de la sociología no alcanzan o no alcanzaban a comprender cómo era México, México. Porque si se va a hacer una investigación y te vas a la hemeroteca, a los periódicos, que es lo que hacen los investigadores, o a los archivos, pues no vas a encontrar nada, o no va a ser siempre real, ¿qué pasa con el archivo de Porfirio Díaz? Lo entregan los familiares y lo empiezan a clasificar. Está en la Ibero, pero llegó el momento en que ya se avanzaba muy poco, porque ahí en ese archivo hay cosas que sí retratan a Porfirio Díaz, que no están en los periódicos, que no están en su discurso. Por ejemplo, el telegrama, que no es tan textual, pero mátalos en caliente, está ahí en los archivos y otras cosas. Entonces, cuando sale un documento así para un investigador es oro molido. O sea, hay que agradecerlo, que no se va a hacer, porque ayuda mucho a entender. Si alguien dice en un discurso, un opositor, un adversario, es que hicieron un enjuague, no les importa el pueblo, lo que buscan es sacar provecho personal. Ya se pusieron de acuerdo y ya se repartieron las notarías en un discurso. Sí, 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 es cierto, aplauso, pero no se demuestra nada, pero un escrito firmado, ya se repartieron seis notarías, es todo un acontecimiento. Entonces, ya hay que agradecer, pero no se subrayó lo suficiente a otro nivel lo del convenio de Gómez Món, siendo secretario de Gobernación, es igual de grave, porque es un convenio que hacen en ese entonces el PRI y el PAN y firma como testigo el secretario de Gobernación. Y el convenio es para que no se celebre una alianza, sí a cambio de que se aprobara el aumento al IVA. Nada más que como estás hablando de una figura, Gómez Món, pero es igual, no tan los baños públicos, pero es una maniobra del más alto nivel. ¿Son normales esos acuerdos? Como dice Marco Cortés, él dice que son cuestiones normales en las democracias del mundo. Pues yo quisiera ver uno así en Estados Unidos, en Inglaterra, Costa Rica, a ver dónde, si son normales. Sí, pero ya ese es otro asunto. Pero para los jóvenes es muy importante y sobre todo los que están estudiando ciencias sociales, cualquiera de las carreras, les ayuda mucho. Y mucha gente que ni se imagina lo que hay detrás de estos acuerdos o alianzas. Y llama mucho la atención que lo vean como algo normal. Por ejemplo, es cosa de preguntarse, bueno, ¿cómo estás comprometiendo cargos de la universidad si se supone que la universidad es autónoma? ¿Cómo comprometes cargo de la transparencia si es autónoma? Las notarías, el Poder Judicial, pero hay… bueno, porque no hablan de candidaturas, hablan de gobernaturas, de diputaciones. Esa es una gobernatura, ustedes apoyan en el Estado de México, apoyan al PRI en el Estado de México y en Coahuila. nos apoyan, dicen los paristas, en el Estado de México y en Coahuila, y a los panistas se les apoya en la Ciudad de México para la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República. Entonces, firman el acuerdo y luego hacen una faramalla de a ver qué fue lo que pedían para requisitos, que se inscribieran firmas, un millón de firmas abierto a todos y las pre-campañas. Y no lo sabían los del PRI que se inscribieron, que ya estaba reservado para el PAN la candidatura a la presidencia, o los engañaron, como se dice coloquialmente, los chamaquearon. Claro, es ni siquiera, es chamaquear, o sea, los chamacos son muy listos, ya no. Pero sí, y hacer… Bueno, pero engañan a toda la gente, a los medios. A ver, ya se inscribió la señora Beatriz, ya se inscribió de la Madrid, ya se inscribieron. Ah, debates, va a haber debates, encuestas y empiezan a decirlos de los medios, los conductores de radio y de televisión. No, qué barbaridad, tal persona está hasta las nubes en las encuestas. Entonces, como se asa a las nubes en las encuestas, mejor, primo hermano, declinan y empiezan a declinar, pero ya estaba todo planchado, por eso es interesante, porque es un acto de simulación y a lo mejor hay gente que cree o que creyó en eso y no merecen esos engaños. Eso es todo, o sea, no es más, pero sí ayuda que se ventile, por eso lo de las mañaneras, porque esto solamente se da a conocer aquí, de esa forma, porque puede ser que sale en la noticia, como ayer que vimos que sí salió, pero no hay muchos comentarios. Ayer en el día sí hubieron comentarios, pero bueno, sí se trató el tema porque hasta mucha gente de este bloque conservador rechazó las prácticas estas, ¿se deslindó? Calderón no se deslindó, Calderón no se deslindó, porque él anda muy activo. No creo. No, no, no. Pero bueno. Bueno. ¡Gracias!